Joderillo, vida mía, eso es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Gracias Todos tus seres fuertes en mi materia, siento alergia a la cariño de otros seres Tu desamor me encierra en esta histeria, viví muy diferente los placeres Viví sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Gracias Gracias